El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Analicemos cómo escuchamos. Escuchar es tan importante como ver. En la antigüedad, debido al papel fundamental que desempeñaba la transmisión oral y la valoración de la escucha de las personas, era aún más importante poder oír que ver. En este contexto, se ubica la recomendación de Jesús a sus discípulos. Fíjense pues, si están entendiendo bien. Después de haberles preguntado sobre el significado de la parábola del sembrador, en la que queda claro que todos habían oído la palabra, pero por diversas circunstancias, con excepción del último caso de la tierra buena, no consiguen dar fruto. Esto significaría que no basta con oír. Es indispensable relacionar esta actitud con otros elementos. De ahí la recomendación de Jesús de que pongan atención en el modo en que oyen y entienden. Es necesario escuchar la palabra, pero lo es más discernirla. De poco sirve oír algo para repetirlo únicamente. Hay que agregarle también bondad a la escucha, para no esterilizar su contenido. Y por último, no debe faltar la recta intención para no caer en manipulaciones de lo escuchado. Es importante revisar el modo en que escuchamos la palabra de Dios, pero también la manera en que nos disponemos a escuchar a las personas. La recomendación del Señor sigue vigente. ¿Sabemos realmente escuchar? ¿Qué podemos hacer para crecer en la capacidad de escuchar?